...esta yegua de música. Cuadraron a la yegua gran tempestad a ver que ocurre en los 1100 metros de esta cuarta validad. Ahora está Julio Benítez controlando la situación allá, juez de partidas. ¡Partida! En la cuarta validad, mala para Café Abargo, queda último. Viene por el centro de la cancha la propia gran tempestad, poner orden y se va al frente, domina gran tempestad. En el segundo avanza Reina Yankelis, mientras tanto Bellyamiro busca el tercer puesto y también se mete Fuego del Sol. Está dominando gran tempestad, Reina Yankelis la presiona por fuera y por dentro Fuego del Sol. En el cuarto lugar Bellyamiro, en el quinto ya está Café Amargo. Están cubriendo los primeros metros en 26 segundos y tres quintos, gran tempestad dominando la carrera. Coloca tres cuerpos sobre Reina Yankelis, en el tercero avanza por dentro Fuego del Sol. Bellyamiro a cuarto, Café Amargo avanza para el quinto lugar, pero viene dejo, pero con fuerza. Última, Chanel Real girando la última curva, gran tempestad. Está dominando la carrera, la indócil gran tempestad al frente. Se lanza por fuera Reina Yankelis, se atropella también desde el fondo Bellyamiro con Fuego del Sol, pero gran tempestad todavía le queda fuerza para ganar la cuarta validad para el 5 y 6. Adelante está gran tempestad con el jinete de Luis Peña, Café Amargo vuela con Bellyamiro, pero es demasiado tarde, ganó el 4, gran tempestad. Segundo Café Amargo que partió mal, tercero Bellyamiro, cuarto Reina Yankelis en la raya. Chanel Real le quita el último a su compañero Fuego del Sol. Chanel Real le quita el último a su compañero Fuego del Sol.